Bueno, Las Palabras Guardadas es un libro que está en su tercera edición y es la consecuencia de un taller de trabajo que hicimos con expresos políticos hijos y familiares de detenidos desaparecidos que me convocaron a mí para organizar un taller y duramos tres años trabajando esto ellos querían hablar de lo que les había motivado de lo que habían vivido y que no habían podido hablar habían hecho una denuncia en 2011 pero bueno, como la justicia se realentaba decidieron comunicarse directamente con la población Las Palabras Guardadas es un libro de literatura en realidad son historias, narraciones, 20 relatos de 13 nuevos autores porque no escribían al principio y estos trabajan a partir de la vivencia pero usando las herramientas de la escritura creativa lo cual es muy importante porque es la base con la cual te podés comunicar con el gran público con todo el público no para que sea una cosa íntima sino que estos temas donde la memoria está enlazada donde la continuidad con el pasado, el presente y el porvenir están relacionados con las vidas humanas y con la humanidad subjetiva de cada uno encuentran un vehículo sobre todo para comunicarse con las nuevas generaciones ha sido una experiencia maravillosa y bueno, ahora estamos en la tercera edición y la estamos presentando aquí en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas gracias a la invitación de ellos Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video